Buenos días queridos amigos de Radio Universidad y el taller literario Susana Jan. Nos encontramos en un bar de la ciudad con el escritor Roberto Espeche Trapani y hoy vamos a hablar con él sobre el estudio y el trabajo. Vamos a preguntarle qué está estudiando y qué está leyendo. Hola, sí. Bueno, yo estoy leyendo ahora un libro de Napoleon Hill que se llama Piense y hágase rico. Un clásico de esta clase de libro, un clásico para alcanzar la riqueza. Es muy bueno. Yo estudio y trabajo mucho. Hay que, bueno, hay que trabajar y hay que estudiar porque eso no va a llevar al éxito. ¿Y cuántas horas trabajas al día y cuántos días? Bueno, yo estoy, yo estoy, yo estoy estudiando y trabajando más o menos 10 horas por día, todos los días. 7 días a la semana. Perfecto. ¿Y quién te recomendó ese libro que estás leyendo? No me acuerdo, no sé, no sé, no me acuerdo bien. No, bueno, tengo, bueno, tengo que mejorar mi memoria de corto plazo. Mi memoria de corto plazo tengo que trabajarla, tengo que estudiar un poco más de eso, trabaja eso. Bueno, veo que estás con marcadores, con lapicera, estudiá de alguna forma particular, subrayando, qué destacás. Porque te veo acá rodeado de, cuando llegué al bar, estabas con unos felpones, unos marcadores para resaltar. ¿Esa es tu forma de estudiar o por qué lo tenés? Bueno, sí, a veces, sí, a veces, sí, a veces, a veces, sí, es bueno resaltar, bueno, la lectura, las partes importantes. Pero sí, yo no soy muy rápido, tengo que estudiar, tengo que leer más rápido, bueno, tengo que agilizar mi velocidad de lectura, porque así se aprovecha mucho más el tiempo. ¿Y todas estas ideas que estás subrayando van a servir para un próximo libro o no? Sí, yo ya estoy escribiendo, bueno, tengo, estoy escribiendo, ya tengo que terminar de editar El Vendedor Insaciable, que es mi próximo libro, que es mi próximo libro, y estoy escribiendo, ya, Perseverancia 4, Perseverancia 4, que es la continuación de, bueno, de Perseverancia 3. Y el vendedor insaciable es, es Roberto, un chico que vende Perseverancia, o sea que son dos libros autobiográficos. Perfecto, entonces te vemos estudiando, te vemos trabajando, acá vemos también la rifa que vendés por acá del centro, entonces sos una persona muy perseverante, ¿no? Sí, hay que trabajar, hay que trabajar, porque no queda otra, no queda otra. Bueno, querido amigo Roberto, fue un placer charlar con vos. Nosotros desde el taller literario, que ya no se llama el espacio Epicuro, sino se llama taller literario Susana Jan, fomentamos la lectura, y bueno, la propuesta que teníamos hoy es hablar del estudio y del trabajo, y yo creo que lo resubiste muy bien en esto que estás haciendo, y la cantidad de horas que trabajás, porque muchas veces nosotros nos quejamos de que nos falta el tiempo, pero bueno, al contrario, vos aprovechás muy bien el tiempo para trabajar y estudiar. Sí, bueno, sí, hay que aprovechar el día, porque el año se pasa cada vez más rápido, y bueno, yo te agradezco mucho, le agradezco mucho a tu taller, Susana Jan, y por, bueno, por permitirme contarles de mi obra. Y dentro de poco vamos a poder leer, así como leímos Perseverancia en el taller literario, vamos a leer tu nueva obra. Espero que esté pronto en la librería y que podás ir a Buenos Aires para presentarla. Bueno, queridos amigos de Radio Universidad, nos vemos la semana que viene.